Me voy de aquí, llevando la cruz de mi distancia Me alejaré para ti arriba, en tus piaceres, en la media No quiero mirar tanta indiferencia, besos de un sol No quiero sentirme en las palabras de tu familia No quiero mirar tanta indiferencia, besos de un sol No quiero sentirme en las palabras de tu familia Ya nunca más seré, un esporgo en tu camino La culpa es suyo, por haberte mal volvido Ya nunca más seré, un esporgo en tu camino No, la culpa es suyo, por haberte amado tanto Ya no sufras, Edith Tairon, señora Bernita Que la vida es así